Estamos en el Instituto Vélez-Evéns de Torrent y en el Departamento de Tecnología el profesor Francisco Tárrega nos va a hacer una explicación, demostración sobre acústica, que él la trabaja al máximo nivel. Vemos que sí que damos clase a personas, no a robots ni a paredes. Aquí están los alumnos, un grupo de primero de la ESO y al fondo alumnos de bachillerato de Tecnología Industrial, uno de bachillerato y nada, profesor, cuando usted quiera. Bueno, vamos a ver, os voy a definir cuatro conceptos básicos de acústica. Las cualidades que definen un sonido vienen determinadas por lo que son la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Esas son las cualidades del sonido por definición. Incluso los de primero de la ESO tienen que sonar de la asignatura de música. Etimológicamente hablando, sonido viene del término sonus. Entonces, ¿qué significa sonus? Es la sensación producida por una vibración mecánica, por un foco que emite una onda. Pero tiene que ser escuchado por el ser humano. Es decir, si tú no lo escuchas, eso no es un sonido. ¿Lo entendemos? ¿Vale? O sea, puede haber una vibración y la puede estar escuchando un perro, lo puede estar escuchando un murciélago, pero si el ser humano, o tú en concreto, no la oyes, no será sonido. Será otra cosa. Será un ultrasonido, será una vibración, será una onda que corresponde a otra longitud de onda que no está dentro del campo auditivo del ser humano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos quedamos con que sonido es la sensación que produce una vibración mecánica en el sonido. ¿Vale? O sea, en el oído humano. ¿Vale? Es una forma de energía propagada uniformemente en todas las direcciones, en una superficie esférica concéntrica de radio creciente. Es decir, el sonido no se propaga de forma lineal, sino que se propaga en todas las direcciones, las tres direcciones. ¿Vale? Bien. ¿Qué es la altura, la primera cualidad? ¿Qué entendéis por altura? El sonido. ¿Alguien me lo podría decir? ¿Algún... qué? Volumen. ¿Volumen? No. Exacto. Va por ahí los agudos y los grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con la frecuencia en hercios. Esto es lo que primero va a ser y ya lo tenéis que tener así de clarito. ¿Vale? La frecuencia es uno, la inversa del periodo. ¿Vale? Entonces, se definen agudos y graves que lo que habéis dicho en los de primero de la hermosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para afinar, las orquestas se tienen que poner de acuerdo en base a qué frecuencia van a tocar. ¿Vale? Entonces, la frecuencia base para afinar todos los instrumentos es la nota LAF de 440 hercios. ¿Vale? Antiguamente era un poquito más baja esa frecuencia y conforme había evolucionado el tiempo, la frecuencia ha aumentado. ¿Vale? El oído humano más o menos capta entre los 20 hercios y los 20.000 hercios. Y depende de la edad. Y depende de la persona. Por ejemplo, a 15.000 hercios nosotros casi ni oímos. ¿Vale? Y a 5 hercios ni lo oímos. Es una vibración que existe, pero nosotros no lo oímos. Y si no lo oímos no es un sonido. ¿De acuerdo? ¿Hay ondas de 50.000 hercios? Sí. ¿Es sonido? Hemos dicho que el oído humano detecta de 20 a 20.000. ¿50.000 lo detectan el ser humano? No. Luego no es un sonido. ¿Vale? Bien. Ahora hablamos de lo que es la duración. ¿Vale? Un sonido, cuando es ejecutado por un músico, tiene una duración en el tiempo. Entonces, es muy... Básicamente, para que vosotros lo entendáis, es el volumen del emisor. ¿Vale? Y va a depender, evidentemente, también de las condiciones de relación de la sala. Lo mismo que un concertista toque en esta sala, que toque al aire libre, que toque en otros sitios. Y vosotros lo sabéis, cuando ves, por ejemplo, un festival de música moderna, hay equipos de amplificación y son súper importantes. Como es que todo viene ecualizado y viene amplificado cada uno de los canales. ¿Vale? Aquí vemos la curva de ataque de cómo sería un sonido. ¿Vale? O sea, esto si fuera un estudio de nanotiempo de la forma del sonido, ¿vale? Habría una zona de ataque, una cresta de creciente, una meseta, que sería, digamos, la duración, y luego un tiempo de desaparición. ¿Vale? O sea, nosotros no oímos el sonido continuamente, sino que tiene esta forma de onda al reproducirse. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar instrumentos. ¿Vale? A la hora de diseñar salas. Y cómo el ser humano interpreta, digamos, esta forma que tiene el sonido de este patrón, ¿vale? En la duración, en el tiempo. Otra cosa sería la intensidad. La intensidad es, o sea, la amplitud de onda, que hemos hablado antes, sería esto, ¿vale? Vamos viendo cómo pasa de cero aquí hasta la unidad. En este instante valdría cero dos, en este instante valdría cero cuatro, en este tendríamos el uno. Esto sería una onda senoidal, que va variando en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es la amplitud de onda, lo que he señalado ahí. ¿Vale? Y evidentemente podemos distinguir entre sonidos fuertes o débiles. Lo que los músicos llamarían fortes, o los débiles, ¿cómo se dice en música? Pianos. ¿Vale? Forte o piano. Molto forte o molto piano. ¿Vale? Desde el punto de vista fisiológico, que es del cuerpo, es la sensación que produce en el observador. Y depende de él. ¿Vale? Desde un punto de vista físico, ¿vale? Es la energía que atraviesa por segundo la unidad de superficie. ¿Vale? O sea, vosotros os imagináis una superficie y la cantidad de energía de vibración acústica que está pasando por esa esfera. ¿Vale? Es ese concepto de intensidad. ¿Vale? ¿Y en qué unidad se mide? Normalmente en decibelios. ¿Vale? Esto es súper importante porque es un concepto que la gente no suele tener muy claro de lo que es un timbre. ¿Vale? Entonces, el timbre es lo que distingue, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un do de una trompeta, un do de un violín y un do de un violonchelo? ¿Vale? ¿Cuál sería la diferencia? Pues lo que se define por timbre. ¿Vale? El timbre es dos sonidos de igual altura e intensidad emitidos por focos diferentes. ¿Vale? Esto es complejo. ¿Vale? Para explicarlo voy a utilizar esto. Una onda, ¿vale? Un sonido está compuesto... O sea, esto sería el ADN o el ADN de lo que es un sonido. ¿Vale? Esto es lo que se llama descomposición espectral del sonido. ¿Vale? Espera, se ha pasado. Ese es el programa. Esa diapositiva es muy importante y muy... ¿Vale? Esto sería un sonido, por ejemplo, si yo escuchara... ¿Vale? Vale, no lo puedo ahora demostrar porque lo que es el audio... A ver, el audio no funciona. ¿Qué? ¿Vale? Entonces... No, que suena pena, hombre. Espera, corta. Corta un poco ya, eso. Este es un sonido, ¿vale? Un sonido se puede descomponer en la suma de los armónicos fundamentales. ¿Vale? Según estudios de la descomposición de Furio. ¿Vale? Entonces, cualquier onda se puede descomponer en esa suma de armónicos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un primer armónico, un segundo armónico, un tercer armónico, un cuarto armónico, un quinto, un sexto y un séptimo. Entonces, por ejemplo, aquí está sonando un sonido X que corresponde a la suma de estos armónicos. Aquí tendré, hasta aquí tendré la suma de estos olos. Y aquí estará sonando este. ¿Cuál sería el sonido objetivamente perfecto? Pues que cuando yo toque un LA a 400 Hz, suene el LA fundamental. Sin embargo, nosotros cuando oímos el LA de un violín, hoy escuchamos un montón de armónicos. Pero a nosotros nos gusta más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya no se trata de la física del sonido, sino de la interpretación de ese sonido físico que es la música y la fisiología del sonido. ¿Vale? Entonces, daros cuenta como, por ejemplo, si toco un LA, se oye como una especie de LA robótico. ¿Vale? Y ahora voy a tocar un LA de robot, o sea, un LA más o menos de violín. Y vais a ver cómo cambia el timbre. Porque ahora suma todos estos armónicos. Dentro de lo que es digital habéis visto un cambio. Es el mismo LA, pero aquí está solo sonando este patrón de aquí, mientras que aquí está sonando todos estos patrones. ¿De acuerdo? Hay una envolvente que al final genera ese sonido. Entonces, en función de la envolvente de armónicos, tenemos una calidad de sonido u otra. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se define científicamente como timbre. ¿Vale? ¿Lo habéis medio entendido? Sí. ¿Vale? Esto sería la fundamental. ¿Cómo está sonando? Este sería el segundo armónico, que sería la segunda octava. Esto sería el tercer armónico, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. ¿Vale? Sumados todas esas ondas, daría el sonido que nosotros estamos escuchando. ¿Vale? Bien. Bueno, esto ya lo dejamos. Y vamos a pasar un poco a lo que sería la sensualización. Esto de forma práctica vamos a hacerlo con un programa que hemos diseñado, Ingeniería. ¿Vale? Vamos a, por ejemplo, coger... Aquí hay algún chelista. ¿Algún chelista? ¿No? Vamos a ver. Vamos a coger este violín. Y esto es un sensor, ¿de acuerdo? Entonces, yo este sensor, además de un sensor de alta calidad, ¿vale? Lo voy a poner en esta zona de aquí. Cuando la nota... Cuando yo estoy produciendo ahí un la a 440 Hz, ¿de acuerdo? Se está transmitiendo esa vibración de la cuerda a través del puente, a través de un elemento que hay dentro, que se llama alma, se proyecta al interior del instrumento, amplifica y sale por los oídos. Entonces, yo lo que estoy captando aquí no es un sonido, sino una vibración mecánica de la tapa. ¿Vale? Que como esto es móvil, puedo estudiar la vibración en diferentes puntos. En la tapa, en el puente, etc. Y luego hacer estudios comparativos. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo...